Otro de los hechos es que por la calle Esteban Echevarría y Flores observan a una persona ocasionando disturbios y molestando los transeúndes, logrando la aprehensión de tres individuos, 21, 22 y 25 años de edad, siendo trasladados a la Comisaría Cuarta para sus fines legales. Esto sería el parte de prensa policial, malos ingresos al Hospital Guillermo Rao. Lalo Libanes, Móvil 2, hasta luego. Lalo Libanes, Móvil 2, hasta luego.